¡Esta historia que pudo servirá, parece una mentira, habrá quien la juntar! ¡Esta historia que pudo servirá, parece una mentira, habrá quien la juntar! ¡Esta historia que pudo servirá, parece una mentira, habrá quien la juntar! ¡Esta historia que pudo servirá, parece una mentira, habrá quien la juntar! ¡Esta historia que pudo servirá, parece una mentira, habrá quien la juntar! ¡Esta historia que pudo servirá, parece una mentira, habrá quien la juntar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!